Y atención porque más allá de que hayan pasado 17 años de su fallecimiento, Alberto Spencer va a tener su propia moneda. Estoy hablando de un histórico jugador ecuatoriano considerado quizás como el mejor jugador ecuatoriano de la historia, que es el actual goleador de la Copa Libertadores con 54 puntos. Bueno, el Banco Central de Ecuador determinó que va a ser la cara visible de la moneda de 25 centavos. Así como están escuchando y como ahora están viendo. Alberto Spencer, para alguno que no lo conoce, el mejor futbolista de la historia de Ecuador. Bueno, así es considerado. Es el vigente goleador histórico de la Copa Libertadores con 54 goles. Fue 8 veces campeón uruguayo con Peñarol y una vez campeón ecuatoriano con Barcelona. También ganó 3 Copas Libertadores con los aurinegros y 2 Copas Intercontinentales. Así como están viendo entonces, la figura de Spencer estará plasmada en monedas de 25 centavos, tal como anunció el Banco Central del Ecuador. 17 años pasaron de su fallecimiento y el legado de Alberto Spencer sigue en la memoria de los ecuatorianos. 24 de marzo parmitos. Y 17 año pasaron de su fallecimiento y el turno de su